¿Qué es el nuevo sencillo y que asegura que hay una canción? Sin mencionar cuál, dice que le mueve porque lo dedica en especial a una mujer en donde le pide a una persona que le asegura que si empieza una relación deberá dejar todo atrás. Ante esto, se le cuestionó a Pablo, si de casualidad, la canción está dedicada a Carolina, su ex esposa y madre de sus hijas y tajante aseguró, hay que disfrutar cosas buenas. No, no me volvería a casar. Ya lo hice una vez y basta con eso, con lo anterior supuestamente deja descartado volver con ella, pero eso... Sí, aseguró que mantienen una excelente comunicación y siguen viviendo y conviviendo ahora en Cancún, donde él le compró una residencia a la madre de sus hijas.